El primer refuerzo de los estudiantes tecos para la siguiente campaña ya está cerrado y se trata de José Antonio el Gringo Castro, quien se estaría integrando a los entrenamientos de la escuadra universitaria el día de mañana temprano. La verdad que en esto no te puedes desesperar, también sabes que la posibilidad de traer gente es bien complicada por los tiempos y porque todos tienen contrato, entonces la primera también es hablar con los refuerzos, convencerlos de que vengan para acá y no es fácil, lo del Jerry pues creo que va muy bien, ustedes han visto que yo lo he tomado en cuenta mucho, lo de los refuerzos pues te puedo decir que llega hoy en la tarde el Gringo Castro, mañana se incorpora acá y poco a poco pues vamos a ir sumando y en esa medida que vayan llegando pues yo creo que nos vamos vamos a convertir en un equipo con más posibilidades, así de fácil. José Luis Salgado, timonel del cuadro zapopano, aseguró que la incorporación del ex americanista podría brindar mucho a su equipo, ya que tiene características técnicas que le servirán al equipo en su lucha por mantener la categoría. La oportunidad de traerlo fue favorable para el club, una, dos, es un muchacho que he hablado con él y está con la idea de regresar en la primera división, quiere otra oportunidad, está comprometido para buscarla, su actitud yo creo que va a ser la ideal y de esos jugadores necesitamos.